Bueno, nosotros venimos en representación del Ministerio de Servicios Públicos que un poco es la intención del Ministerio y obviamente del Gobierno de la provincia es continuar con la obra que ya se... que llegó hasta la localidad que fue la de los gasoductos froncales y en continuación a esa inversión, esa obra que hizo el gobernador creyó muy conveniente que se impulsara y se fomentara que todo el comercio que es el que impulsa y potencia las economías regionales se conecte al gas para tener competitividad, mejores prestaciones poder generar nuevos productos, generar nuevas fuentes de trabajo en virtud de toda esa... de la idea esa que generó y de que la inversión no quede, digamos, parada y a la espera de que la parte privada sola por voluntad propia y sin una guía se desarrolle, el Ministerio generó este programa que es el Conectar Gas Industria que la intención es justamente eso, a todo el industrial, comerciante llámese desde las grandes secadoras de grano hasta la pequeña panadería se pueda conectar a lo que es el servicio hoy en día de gas natural que está presente en la localidad y que ha sido un avance, llamémoslo importante considero un avance importante, que pueda conectarse al servicio y disfrutar obviamente los beneficios que representa a nivel de reducción de costos mejor seguridad, después tiene la continuidad del servicio el servicio de gas natural a diferencia de otros sistemas no se corta, usted tiene la disponibilidad continua es mucho más seguro, ambientalmente es más amigable que los otros métodos de combustible o sea, tiene un par de beneficios que ayudan a que, bueno obviamente se logren los mejores materias prima de producción para el caso de la industria para el caso de lo que es roticería o comercio gastronómico logra disminuir costos con lo cual permite mejorar la oferta y después está el sector turístico lo que es beneficiado también porque permite ampliar la carterera de meses de trabajo con lo cual, en resumen y la repercusión más importante es la generación de fuentes de trabajo Leonardo, bueno, esto va a requerir bueno, hoy es una charla informativa de que se concrete va a requerir que obviamente la red comience con la red domiciliaria en todo lo que es el pueblo Sí, todo esto está obviamente ligado a la existencia de la red domiciliaria de la misma provincia hay otra área encargada de lo que es ayudar y seguir a que cada municipio consiga desarrollar su red porque la red domiciliaria, como bien lo ha dicho el gobernador en todo su discurso es, dame mole, una responsabilidad del municipio y de la gente de cada municipio si bien la provincia no quiere dejar de lado eso tiene su área destinada a ayudar a los municipios y ha hecho convenios con Ecogas a fines de que se desarrollen redes domiciliarias que tengo entendido que acá ya se ha hecho un tendido de red una primera etapa y bueno, la intención es que eso permita darle un pulmón al pueblo y que siga la continuidad conjuntamente con esa área que, llamé mole, que le encara de ayudar al municipio a desarrollar su ordenanza a gestionar como préstamos y crédito en el Banco Córdoba estamos nosotros que impulsamos al sector comercial el sector, llamé mole, industrial para que ayude en cooperación con el municipio y nosotros también el desarrollo de las redes porque esto ayuda a todos entonces se logra atacar todos los frentes de todos los posibles para que cada comunidad logre desarrollar su infraestructura en gas y que beneficie tanto el comercio y por, dame mole, por un simple hecho que se beneficie el residencial En este caso, hablando de comercio, industria ¿se ofrece alguna cartera de crédito económicamente? Sí, el banco, obviamente la provincia de Córdoba tiene como mínimo el banco de la provincia de Córdoba así tal cual existe el programa Dale Gas que es para el residencial existe Dale Gas Industria que es para el industrial que es justamente para encarar financieramente los costos de la obra a su vez tenemos convenio con el Ministerio de Infraestructura que tiene desarrollado un plan para pymes y tenemos dos convenios más o dos líneas de crédito más habladas con el Vice y el CFA Leonardo, por último, bueno hoy charla informativa ¿cómo prosigue después esto? Esto es todo un proceso, llamémosle, dinámico que se va haciendo empieza con la charla informativa para mostrar la inquietud hacernos conocer y presente el programa y después de la charla informativa en función de qué recabemos qué información se recabe se embarcan después los equipos técnicos a visitar individualmente a cada comercio a los fines de puntualizar con cada comercio cuál es la realidad de cada uno llamémosle desde la obra que debe realizar hasta el financiamiento que debe necesitar después de tener un panorama una idea general de todo lo que se requiere hacer en el pueblo ahí nos juntamos de vuelta con los municipios con el municipio para también ver cómo es su etapa de desarrollo de red cómo pueden favorecer los comercios o cómo encarar todo el sistema a los fines de que se beneficie de la mejor forma y que genere el mayor beneficio de la comunidad